El Ministerio de Defensa de República Dominicana, a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia, C5I, presentó una nueva aplicación. AIRMET, un nuevo servicio de protección y seguridad contra el COVID-19 para la población dominicana. Los softwares fueron diseñados y creados en calidad de donación por la Unidad de Desarrollo de Aplicaciones Móviles de Altis Dominicana, de acuerdo con los requerimientos solicitados por las Fuerzas Armadas. El Ministro de Defensa agradeció la iniciativa y Ana Figueiredo, CEO de Altis Dominicana, resaltó su importancia. En el contexto que estamos viviendo de pandemia de COVID-19, nos orgullece muchísimo poder colaborar con el Ministerio de Defensa en la entrega y el desarrollo de una app que va a permitir el control y el monitoreo de los pacientes de COVID-19. Creemos que esta app va a ser sumamente importante en un momento en que se liberan algunas de las medidas restrictivas y que si pensamos en la reapertura de la economía. Este gran acuerdo y esta app que está facilitando la compañía Altis en representación de la señora Ana como Presidenta de Altis en la República Dominicana. El AIRMET que recibimos en el día de hoy nos servirá para el seguimiento de todos los pacientes positivos que están en aislamiento domiciliario. La aplicación móvil que será manejada por el C5I ya se encuentra disponible para la ciudadanía en general y de manera especial a los pacientes con COVID-19. Ofrece información relevante con relación a la pandemia y la posibilidad de notificar al Ministerio de Defensa en caso de que el usuario sea positivo al virus.